Que ya color y talento, que es por cielo en camargo Con todos los canarios, todos los canarios, todos los canarios Con la gana, cuando siento, yo me voy a encontrar Por todo mi gente en la tierra Con la gana, cuando siento, yo me voy a encontrar Por todo mi gente en la tierra